En una manera más didáctica, más interactiva, en donde todos podemos compartir estas experiencias. Y estos bloques, si bien están dirigidos a las tres regiones que han sido las ganadoras de la primera convocatoria de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, no cerramos las puertas a otras regiones. Pueden participar cualquier persona de cualquier índole y los temas son sumamente importantes y sumamente relevantes. El día de hoy tenemos la participación de un periodista comunicador chileno-español, tengo entendido, ya Felipe de Gulliver le va a dar la introducción. Y vamos a tener un conversatorio con respecto a la comunicación con propósito. No quiero aburrirles mucho con el palabreo de mi parte, eso lo voy a dejar para los expertos. Pero sí quería dar esas palabras de apertura y comentarles que nosotros desde Innovate Perú acabamos de cerrar la segunda convocatoria de este instrumento que se llama Dinamización de Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento, donde hemos tenido la participación de muchísimas regiones. A este proyecto que estamos haciendo con estas tres regiones, vamos a integrar nuevas regiones. Esperamos tener nuevas regiones integrándose a fines de este año o en los meses siguientes. Y poder alargar o ampliar o expandir este tipo de actividades como las de Happy Hour, como las de los webinars, como la de los talleres. Y bueno, ya empezar a hacer esa actividad presencial que queremos hacerla, pero lamentablemente tenemos que adaptarnos a la coyuntura. Entonces, dicho eso, le voy a dar el pase a Felipe Contreras. Felipe Contreras, como ya lo conocen ustedes, es el fundador de Gulliver, que es la consultora que nos acompaña en este proceso para acelerar los ecosistemas regionales del Perú. Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas y comentarios a través del chat. Les reitero que por favor, mantengan sus cámaras encendidas, si ustedes los gustan, y sus micrófonos apagados. Así que, Felipe, por favor, adelante. Bien, muy buenas noches. Buenas noches Perú, buenas noches Chile y buenas tardes España. Oye, un placer conocer, o sea, estar acá, a quienes nos conozcamos, este es un espacio que hemos querido inventar en este programa de ecosistemas de emprendimiento e innovación de Perú, que tenía muchas cosas que se hacían presenciales, teníamos talleres allá, teníamos la oportunidad de conocer San Martín, La Libertad, Piura y otros lugares de Perú. Y bueno, el COVID nos ha tocado a todos y desde ahí hemos decidido reinventarnos. Y una de las cosas que queríamos reinventarnos era poder también conversar de lo que nos está pasando como sociedad, como planeta, como mundo, en todo este tiempo del coronavirus. Seguir trabajando en los ecosistemas que son vitales y claves, como lo vamos a estar conversando el día de hoy, sin hacernos cargo de que estamos todos viviendo un momento distinto, no digo difícil, digo distinto, en este mundo actual, no queríamos dejarlo como que nada pasara, no queríamos dejarlo como seguir trabajando solamente con los emprendedores, las pymes, los ecosistemas, la academia, la empresa, porque también la verdad es que la vida nos afecta, nos afecta y nos afecta en cuantía valiosa. Y parte de lo que inventamos con estos Happy Hour, que hemos tenido la oportunidad de estar con la María Emilia Correa antes, y hoy día tenemos la oportunidad de estar con Amaro, que lo voy a presentar en breve, tiene que ver justamente con eso, de darnos un espacio de conversación más horizontal, de darnos un espacio de poder hacernos preguntas, de pensarnos también como habitantes y ciudadanos del mundo, de un mundo que es interdependiente, que un mundo que como hemos visto estamos todos vinculados, antes creíamos que teníamos una frontera rara, y hoy día nos damos cuenta que efectivamente lo que se inicia en un país, en un continente relativamente lejano, viaja en avión, viaja por aire, viaja con nosotros mismos, y aquí estamos todos medio encerrados, medio despreocupados de lo que nos va pasando, cada reunión que tenemos con la gente de Perú vamos viendo cómo están ustedes, cómo está Chile, cuando estamos con Paraguay o Colombia, lo mismo, entonces, lo que nos invita el día de hoy es justamente eso, tener una conversación distendida, una conversación que no por ser distendida deja de ser relevante en cuanto al propósito, en cuanto al contenido, y tenemos un amigo chileno-español que lo voy a presentar, con el cual queremos conversar, queremos conversar de este mundo, él tiene una vasta experiencia que ya se las voy a decir, pero queríamos inventar este espacio justamente para poder pensarnos, reflexionarnos y estar juntos. Entonces, la gracia Amaro aquí está prohibido, por razones obvias, tomar aguardiente, como dicen mis amigos de Perú, entonces el pisco chileno está absolutamente prohibido, no cabe, porque además no hay discusión alguna, pero sí cabe el vino, y ahí espero que Perú nos dé el consentimiento de que en eso sí podemos tener algo que decir al respecto, yo no sé si Amaro tú estáis tomando vino chileno o español, porque ahí también tienen ustedes algo que sea al respecto, pero ahí digamos que va a ir también. ¿Chileno también? Es que entiendo yo que el salvoconducto para pertenecer a este club en el happy hour es estar bien premonido, y por eso lo estoy, acabo de escorchar un buen carmener, así es que no queremos discordias, el pisco es de quien lo tome y lo sepa celebrar, dicho eso, chin chin con este carmener. Excelente, muy bien. Salud, lo primero que hay que hacer. Lo segundo es una muy breve reseña de Amaro, ustedes después lo podrán googlear o qué sé yo, cuando uno da los currículum, la verdad es que la mitad de las cosas no se dicen, las cosas que no están dichas se ocultan, y muchas veces además hay muchas más cosas que se han tratado de hacer y que no hemos podido, pero también hay cosas que se han realizado y se han realizado con excelencia. Entonces, Amaro Gómez Pablos es un comunicador chileno, español, actualmente se desempeña como conductor en uno de los programas de la mañana más vistos por la audiencia chilena, que ocurre en el Canal 13, probablemente uno de los canales más relevantes de todo el país, y antes fue un hombre clave, ancla, en la televisión pública chilena durante más de 10 años, fue conductor central del noticiero, una persona que le tocó entrevistar a los presidentes, o sea, es una voz muy respetada, muy valorada también, lo que ha pasado en Chile, porque además de todo ello, fue corresponsal de guerra, de CNN, en Afganistán, Irak y Siria. Ha tenido varios reconocimientos, es premio al rey de España y periodismo, por su trabajo en Guantánamo, ha sido elegido como uno de los 100 españoles más destacados del mundo, justamente por la Cancillería en Madrid, ha sido director de la empresa FED, y ha sido un periodista que está íntimamente ligado a las temáticas de sustentabilidad, medio ambiente, cambio climático, y desde ahí también vamos a estar conversando con él, así que, sin más que eso, a mí me gustaría, Amaro, darte la bienvenida a este espacio, agradecerte por estar aquí con nosotros, y que podamos abrir esta conversación a los temas que hoy día nos convocan, que tienen que ver con los ecosistemas, con la vida, con el rol de los medios, con cómo se están moviendo las capas tectónicas en el planeta, y desde ahí creímos que era lo más importante poder conversar contigo, que justamente hay tenido esa notoriedad, ese campo, ese visual, y te puede permitir, de repente, sacar un poquitito el agua de la piscina. Lo que nos pasa muchas veces es que la gente de Perú se ve desde Perú, y entonces las cifras de Perú se ven solo desde Perú, y en Chile vemos las cifras solo desde Chile, y de repente uno saca la cabeza del agua de la piscina, y puede mirar que estamos en un contexto mundial difícil, que esto no tiene que ver con Perú, que no tiene que ver necesariamente con Chile, que no tiene necesariamente que ver con España, sino que es un problema o un desafío que estamos todos mundialmente. Así que esa es la invitación para ti, Amaro, el día de hoy. Así que sin más que eso, muy, muy bienvenido a este querido espacio aquí con la gente de Innova de Perú, de Innova Suyo, y de los ecosistemas de la libertad, Piura, San Martín. Bienvenido, Amaro Gómez Pablos. Bueno, me encanta la instancia, Felipe, me encanta la invitación. Me gusta el hecho de que hayamos sido históricamente tú y yo también cómplices en múltiples causas, estamos remando en la misma dirección, y la verdad es que, bueno, quería darte las gracias por la introducción. Es un gusto encontrarme además con todos ustedes, y esto gracias a la pandemia, para rescatar yo creo que no solo lo que el COVID-19 se ha llevado, sino también lo que nos ha traído. Estamos jodidos, que duda cabe, pero en instancias yo creo que como estas es que nosotros vamos tejiendo también nuestro futuro. ¿Y quién habría pensado en este tipo de encuentros y de dinámicas, haciendo comunidad con nuestros hermanos en Perú, en Piura, en La Libertad, también en San Martín, saludar a Innova por esta iniciativa y también a Felipe por la invitación de Innova Suyo. Yo creo que no es ningún misterio que el COVID-19 ha golpeado especialmente fuerte a América Latina en una doble dimensión, que es sanitaria y también económica, resaltando además nuestra precariedad, la mucha informalidad laboral, por ejemplo, la limitada capacidad del Estado para sostenernos en estos tiempos que son tan difíciles. Pero observen qué ironía, porque la pandemia nos ha invitado a generar más sentido comunitario, no menos. Y aunque estos encuentros sean llamados virtuales, con copa en mano, yo soy un convencido de que hay mayor sensibilidad cuando uno está en modalidad de sobrevivencia. Y lo sé porque, como tú decías, he sido corresponsal de guerra y la cooperación es inherente al ser humano. Nos reencontramos con nuestra propia fragilidad. Y quizá la pandemia lo que ha hecho es expeditado o agilizado la manera en que debemos relacionarnos y reinventarnos para desafíos mayores, como por ejemplo el cambio climático. Cualquier hospital en Nueva York probablemente tiene más camas uci que cualquier país africano. Pero si nos importa un bledo lo que pasa allí, inevitablemente el virus nos va a volver a golpear. Ricos o pobres, estamos todos interrelacionados, somos interdependientes. Y creo que en el marco de esta crisis nos hemos dado cuenta de lo colectivo. Creo que también, Felipe, ha habido una nueva valoración de la naturaleza y nuestra convivencia con ella. Estábamos un poco despistados y esto que nos ha pasado es lo que los gringos llaman un wake up call, o más bien un despertar. Quizá el COVID-19 sea la alerta del canario. Y creo que en muchos sentidos es una gran oportunidad que debemos aprovechar en oportunidades como estas. El llamado a un desarrollo más sustentable en lo económico, en lo social y también, por cierto, en lo ambiental. Así es que abierto a lo que es esta dinámica de conversación y espero que sea eso. Yo no, con mis años he aprendido a no pontificar, a escuchar y responder como un ciudadano crítico, como un periodista, como una persona informada, que le importa lo que ocurre aquí y más allá. ¿Estás con el micrófono apacado, Felipe? Súper bueno, Amaro. Gracias. Sí, gracias, Fran. Empecemos la conversación, entonces. Primera pregunta que te quiero hacer, para partir de suavecito y después vamos a ir entrando más power, y pasito a pasito, como decía Luis Fonsi. Lo primero es, ¿qué es una noticia, Amaro? ¿Qué es una noticia? Yo creo que es algo que tiene y connota interés público, es de relevancia, es además también un servicio de utilidad pública, y yo creo que la noticia tiene múltiples dimensiones. Me ha tocado hacer infinitas cantidades de noticias, pero quizá la anécdota que yo te puedo transmitir de lo importante de lo que uno hace, se remonta a una experiencia que no fue bélica, no fue de guerra, sino algo que yo viví en Turquía. Era corresponsal jefe para CNN en Londres, estaba a cargo de Europa, pero cuando ocurrían cosas en África o también en zonas como Afganistán, Siria, Irak o Turquía, en el caso de Turquía un terremoto, me llaman e inmediatamente convoco al equipo y partimos. Y para responderte qué es una noticia, te lo respondo en una dimensión humana. Cuando llegué a la localidad siniestrada por este terremoto, que es Ishmid, en el noreste de Turquía, a medida que avanzábamos estaba todo, era desolador, porque estaba todo tumbado, grandes edificios convertidos en pirámides de escombros, la gente recién acusaba recibo del golpe que había tenido. Yo me imaginaba, mientras sentía que profanaba el lugar, y te digo profanar porque inadvertidamente pisaba el marco de una fotografía, allí donde estaban los escombros, y claro, una fotografía de una familia que quizá estaba bajo esa tonelada de cementos y de ladrillos. Y lo que ocurre es que todo esto te va afectando como periodista, como ser humano. Van pasando los días, ves como además muchas de las madres están haciéndose girones en las manos, y todo esto es muy dramático, tratando de recuperar y rescatar a su camada, posiblemente bajo ese tonelaje de escombros. Y te cuento esto porque al pasar de los días, con además también el olor a muerte, la desesperación, la enfermedad, resulta que estoy en el suelo, con la antena parabólica puesta, estoy editando el reportaje, el informe que tengo que despachar a Atlanta, y tú sabes, Felipe, que en eso de repente una imagen completamente desconcertante, surrealista, se me acerca una persona con una bandeja, me mira mi camarógrafo y me dice, golpeándome en el hombro, mira, me dice, este es el tipo que tú entrevistaste hace unos tres o cuatro días, es ese hombre que perdió a tres de sus cuatro hijos y a su mujer, y veo a medida que se aproxima a este hombre, humilde, se aproxima con una bandeja que tiene dos tazas, ¿dónde se consiguió estas tazas? ¿dónde se consiguió el agua potable, las galletitas y la servilleta? Y cuando ya está frente a nosotros, este hombre sosteniendo la bandeja se me queda mirando, yo veo a mi camarógrafo que está lagrimando, y yo también me pongo a llorar, no doy crédito al momento que estoy viviendo, y ese hombre en un mudo gesto, en silencio, lo único que hace es, levanta la bandeja y me la atiende. Ese hombre, en su desesperación, estaba sin embargo cuidándonos a nosotros. Y lo que nos estaba diciendo en su silencio era, yo sé que esa antena parabólica es nuestro SOS al mundo, yo sé que esto es un horror, pero por favor quédense, porque ojalá la suerte de nosotros le importe a otros. Y eso, eso es fundamental, eso también es noticia, es poder sensibilizar y recuperar nuestro sentido de comunidad. Y lo digo fehacientemente, además, en el momento que estamos viviendo de esta tragedia, que a su vez también es una oportunidad para poder recalibrarnos. Al final, la noticia es también lo que nos hace humanos, y lo que nos conmueve, lo que nos hace comunidad. Estuvimos alguna vez, Amaro, gracias, en el FIS, en el Festival Internacional de Innovación Social, que hemos hablado aquí con varios de ustedes en Perú, y tú te paraste ese día y dijiste, en ese tiempo eres conductor de la noticia, dijiste, a mí todas las noches me toca pararme frente a una pantalla y muchas veces leer noticias que son muy pesimistas, que son muy negativas, y que efectivamente son noticias, sin lugar a duda, pero que generan esta efervescencia negativa. Y hoy día me toca pararme aquí, frente a este escenario, con 20.000 personas que quieren cambiar el mundo, que están haciendo acciones por el cambio climático, que quieren hacer innovaciones con propósito, y me pasa sentirme que estoy muy fuera de un lugar que estoy acostumbrado en la noche. Y ese día dijiste que te importaban las noticias positivas, y que era difícil a veces transmitir las noticias positivas en los lugares con los cuales la televisión hoy día se maneja. Cuéntanos un poquito cómo está ese mundo, por qué las noticias negativas de repente impactan más que las negativas, qué tiene que ver la amígdala y el susto y el miedo con todo esto, porque efectivamente pasan cosas tan hermosas. O sea, en Chile hay 8 millones de padres lindos, pero de repente hay uno que es un canalla, y esa es la noticia. Y los 7.999.000 padres que se sacan la vía por sus hijos no necesariamente son malos, son buenos, hacen cosas lindas, pero aparece la noticia uno. Aparecen los delincuentes dos. Y aparece poca innovación social. Y este es un lío que tenemos todos los emprendedores. Quiero aterrizarlo en nuestro mundo. ¿Cuánto nos cuesta hacer noticias? ¿Cuánto nos cuesta mostrar lo que estamos haciendo en innovación social? ¿Cuánto nos cuesta mostrar lo que los emprendedores están logrando para los países? Entonces cuéntanos cómo va eso desde la línea editorial. ¿Qué es lo que pasa detrás de cámara? Que efectivamente noticias que todos nosotros, todos los que estamos aquí, consideraríamos una maravilla de que pueda surgir el mundo, no es noticia nomás. Entonces cuéntanos qué es lo que pasa ahí detrás, que efectivamente de repente el ladrón se come la innovación social que está haciendo gente maravillosa en San Martín, porque lo malo a veces es mejor o más proyectable en la tele que lo bueno. ¿Qué pasa ahí detrás que muchas veces nos cuesta sacar los emprendimientos al mundo, en las noticias, en la radio, en la televisión, etcétera? Oye, me estás haciendo las preguntas épicas, las grandes preguntas. Yo te diría, verdad, que quizá la culpa la tienen los griegos o quizá nuestra propia naturaleza humana. ¿Cuál es una de las primeras expresiones artísticas? La tragedia. Y la tragedia se remonta a esa esfera en tiempos clásicos y perdura. Y no digo que nosotros estemos por lo negativo y lo pesimista, pero también es parte de la naturaleza humana dar cuenta de los errores para poder mejorarlos. Te voy a hacer salvedades prontamente, pero primero decirte que bajo la lógica de los periodistas, claro, el tema es que, a ver, por caricaturizar un poco la argumentación, la cantidad de aviones que llegan al aeropuerto a salvo no son noticia y no las damos a conocer. El avión que no llega, esa es la noticia. Dicho eso, se hace y se, por ejemplo, explotan noticias ligadas a temáticas como, y muy necesarias, por cierto, la corrupción, la delincuencia y otras. Pero yo soy también un firme, y tú me has visto creyente, en lo que es también lo propositivo. Yo creo que también hay un nuevo periodismo que está haciendo cada vez más hincapié en lo que se llama, de hecho, en las escuelas de periodismo, periodismo constructivo. ¿En qué aportas? ¿Cómo das también, no solamente cuenta del círculo vicioso, sino también del círculo virtuoso? A sabiendas de que la virtud también se puede propagar. Y, por ejemplo, una buena nota o una reseña de un emprendimiento que sea ingenioso, que sea virtuoso, que sea socialmente, además, pues, benevolente, resulta que algo que se ejerce en el norte de Chile, en Arica, podría ser también copiado o emulado en Punta Arenas, en el otro extremo, y así también en Perú. Creo también... Está la media hora en auto. Sí, exacto. Yo creo que eso también se puede hacer, y, de hecho, lo he practicado, y creo que hay cada vez mayor conciencia. Creo que en esta pandemia es fundamental. Es algo que hemos conversado, es algo que tiene que hacerse, es una misión, y debiera serlo, de cada uno de los medios de comunicación, porque nosotros informamos, pero así como informamos, también podemos, y el prefijo aquí es clave, deformar. Si lo que queremos es formar, informar, debemos, efectivamente, y yo concuerdo contigo, darle cabida a esos espacios donde hay ingenio humano para bien. Creo que también es fundamental, por ejemplo, ahora que muchas personas se están reinventando, el dar cuenta de la caja de herramientas de las que disponen, no solamente del Estado, sino también, quizá, de algunos otros privados. Ejemplo, el otro día estábamos, y esto es algo que puede ser interesante para nuestra audiencia en Perú, estábamos hablando de Apaño Tupime. Apaño Tupime es una iniciativa privada de filantropía, prácticamente, porque lo que ocurre ahí, en Apaño Tupime, es que para muchas personas que en estos momentos, por problemas logísticos, por estrechez, etc., porque han debido reinventarse, pues deben digitalizarse, deben convertir sus pymes en una vitrina digital. Y Apaño Tupime es una iniciativa donde, gratuitamente, a las personas en esta brecha digital que existe en Chile, como también en Perú, se los lleva paso a paso en este proceso, para poder colocar sus productos o sus servicios en oferta. Y me parece que ese tipo de ejemplo es muy interesante. Y como esos, hay muchos más. Y coincido contigo, no te contrarío, estamos en la obligación, como medios de comunicación, de informar respecto a ese tipo de alcance. Creo que va a ser crítico, se nos enfrenta, además, ahora, una pandemia que va a generar estragos como no vistos hace 100 años. Respecto a Apaño en Chile, significa te ayudo, estoy contigo. Te acompaño, te apoyo, te ayudo. Te apoyo. Significa Apaño Tupime, efectivamente. Y es una instancia maravillosa donde creo que ya hay más de 40.000 pymes que han recurrido a ese tipo de servicio y ayuda. Y es una instancia donde peces gordos han puesto dinero para ayudar a peces más chiquitos. Así es. Saliéndonos un poco del mundo emprendedor, pero metiéndonos un poco en el mundo de los ecosistemas. Cuando tú escuchas ecosistema, emprendimiento e innovación, ¿qué se te viene a ti a la cabeza? A ti, ¿qué se te viene? Yo digo ecosistema, emprendimiento e innovación. ¿Qué es lo que tú emulas? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es para ti un ecosistema de innovación? Y no espero una respuesta, espero desde el punto de vista periodístico. ¿Cómo esto lo podemos...? ¿Es tan raro un ecosistema de innovación? Yo cuando voy a un matrimonio y me siento, ¿a qué te dedicás tú a los ecosistemas de emprendimiento e innovación? Ya aburrí. Como que ya todo el mundo quiere pasar a la próxima persona. ¿De qué se trata esta cosa rara? Entonces, desde tu mirada, un emprendimiento, un ecosistema de emprendimiento e innovación, ¿qué es para ti esa vaina rara de ecosistema de emprendimiento e innovación? Ecosistema de emprendimiento e innovación. Yo pienso, por ejemplo, en Thomas Kimber y pienso en Karun. Pienso en un tipo joven que, pese a que es instruido de una manera clásica en la universidad a la hora de hacer negocios, se sale de esa matriz y es capaz de pensar de otra manera, de modo que lo que hace es genera anteojos, es decir, anteojos no ópticos, son anteojos de sol y los hace a partir de, y miren la brillantez, otra manera de mirar, lo hace a partir de plásticos que se van recolectando, de las redes, de pescadores, 10% a lo menos de lo que es el desecho plástico en los océanos proviene de estas redes que a menudo se dejan en desuso en los océanos, una problemática tan común en Chile como lo es también en Perú. Y este chico inquieto por el aspecto ambiental identificando una problemática busca también una oportunidad y lo que hace es, genera entonces el marco de estos anteojos a partir de esos desechos plásticos reutilizados, reciclados, también una buena óptica y a su vez lo que vende es una nueva manera de ver, una nueva manera de aproximarse a lo que es tu entorno y tu comunidad. Caru no solamente hace eso virtuosamente generando relación con las comunidades de pescadores y enseñándoles mejores prácticas, genera esa rentabilidad adicional de unos anteojos que están hechos además con lentes alemanes son muy buenos lentes pero además se preocupa después de también generar otra rentabilidad que no va en el Excel que es el poder ayudar inmediatamente a su entorno tanto el entorno inmediato como el más lejano a comunidades que también puedan estar más marginadas y entonces este chico joven genera todo este emprendimiento a partir de esta innovación y va generando un cambio en todo su ecosistema y es efectivamente rentable no solamente está vendiendo en Estados Unidos está vendiendo yo lo conocí cuando era una expresión muy módica muy pequeña de esto mismo vende también en Europa en el Volvo Ocean Race que es una de las regatas internacionales más exigentes y así él va generando un cambio substancial te doy a tu pregunta una respuesta que es real es empírica tiene nombre apellido se llama Thomas Kimber y resulta verdad que hace los anteojos Karun para mí eso es efectivamente un emprendimiento innovador y que cambia cambia radicalmente y para bien tu ecosistema y que es contagioso porque otras personas también se motivan a partir de esa experiencia y en esa lógica el rol de los medios de comunicación con el medio ambiente el rol de los medios de comunicación y te la voy a hacer en dos preguntas distintas con el medio ambiente y con la comunidad si quieres tú las juntas pero ¿cuál es el rol de los medios de comunicación hoy día donde honestamente a mí me pasa Amaro antes de pasar peor pero a mí me pasa que de repente llego en la noche a la casa veo las noticias a las 10 de la noche y siento que lo que estoy viendo pasó hace como 10 días porque efectivamente me llegó por Whatsapp en la mañana lo leí en Twitter leí el reportaje en los diarios lo escuché en la radio me lo comentaron mi amigo y cuando ya llego cansado a la casa y prendo las noticias siento que es una noticia que ya pasó pero por todos lados o sea sin ir más lejos lo que pasó en Beirut en el Líbano hace dos días si no me equivoco a las 11.05 creo que esto pasó a las 11.02 a las 11.05 ya estaba en mi Whatsapp en mi Twitter entonces siento que llego desfasado ¿cuál es el rol de los medios de comunicación hoy día con la sustentabilidad con la comunidad ¿cuál es el rol de los medios de comunicación con la comunidad en la cual ejercen ese momento de reflexión y de información? Yo creo que bueno primero depende de cada cual veo que tú estás hiperconectado y estás sobreestimulado también con las noticias yo también lo estoy y claro hay cierto desfase porque primero está el titular y el golpe inmediato de un hecho como lo ocurrido en el Líbano pero después hay una suerte de decantación de la noticia y depende de cada medio cómo procesa esa información Twitter no la va a procesar mayormente y no la va a analizar pero sí lo podrá hacer la BBC después en un horario nocturno en su informativo más importante de la noche o lo podrá hacer también el medio de comunicación peruano o chileno y creo que ahí viene un análisis que también es importante entonces hay toda una serie de sublecturas que acompañan y creo que hoy que estamos también en general sobreestimulados hay un desafío que no es menor nosotros en general tendemos hacia una suerte de narcisismo intelectual ¿a qué me refiero con eso? a que al final también tendemos en general a ver los medios de comunicación y leer ver escuchar aquello que confirma lo que ya pensamos y eso es inadmisible hoy teniendo tantas fuentes de información lo interesante es poder provocarse y creo que lo interesante es poder ver un fenómeno bajo sus múltiples perspectivas yo te lo digo además por experiencia propia en lo que fue las coberturas de guerra porque es muy fácil ver las cosas bajo un planteamiento o un punto de vista occidental pero cuando estás en Afganistán en Irak o en Siria también es importante el poder retratar las otras visiones y nosotros como periodistas yo creo que somos completos en la medida que podamos a propósito de anteojos cambiar el lente cambiar el marco ponernos otros marcos cuando por ejemplo verdad hay debates que están muy atrincherados muy polarizados y yo te pongo la mano al frente y te digo ¿tú qué ves? ¿un ángulo cóncavo o un ángulo convexo? yo veo un ángulo cóncavo yo veo un ángulo convexo y ¿sabes qué? tú tienes la razón y yo tengo la razón pero la labor de un periodista en esa bipolaridad es retratarte no solamente un ángulo y el otro sino además también los múltiples ángulos que hay a partir de esta noticia y poder darte la infinidad de lecturas que existen y creo que eso es fundamental creo además también que los medios de comunicación serían maravillosos si fueran empresas B y podríamos después ahondar en ello y conversar con nuestro público respecto a las bonanzas que eso implica pero ser una empresa B tendría muchísimos dividendos sociales porque implicaría una mayor responsabilidad social por parte del medio de comunicación el medio de comunicación no es otra cosa que un vaso comunicante para las personas y creo que sí es muy importante también retomar ese sentido de utilidad pública que quizá hemos dejado de lado yo creo que claro las malas noticias hay que darlas y abundan tristemente pero también hay que dar de lo bueno y lo bueno como te decía el círculo virtuoso es igualmente contagioso y tiene además también rating no menor es comercialmente viable como lo es el círculo vicioso y creo que hay que darlo a conocer más todavía en situaciones de crisis como las que estamos viviendo en el día de hoy y siempre sin micrófono para molestar en esa misma lógica en lo que dices entre escucharte y mirar las preguntas aquí Carlos Díaz nos hace una pregunta bien en la línea de lo que tú cuentas la noticia dice no solo debe informar sino formar entonces ¿por qué? o ¿qué cuesta? o ¿cómo se hace? para reinventar la manera de dar una noticia ¿qué informas? que la información sea el medio y no el fin y el fin sería siempre la información la formación mi pregunta es así como todo hoy día se está reestructurando las empresas los empleos la tecnología ¿tú ves que se estén transformando los medios de comunicación sin lugar a dudas en los empleos está ocurriendo? pero desde el punto de vista de la cultura de lo que se está transformando ¿sientes que hay esa nueva mirada? en fin te dejo ahí la pregunta no la respuesta es no creo que lo que hay es hay más outlets hay más plataformas tenemos más oferta dicho eso creo que en general los medios de comunicación tradicionales no se han alejado mucho de las lógicas clásicas que han perdurado durante décadas y creo que ahí hay un desafío ahora ¿cómo hacer de la noticia un medio interesante? creo que eso está y en ese es el trabajo de un periodista a mí por ejemplo me fascina muchísimo y creo que he logrado sintonizar con la inquietud de las personas poniendo mis propias inquietudes como ciudadano y a mí una de las cosas que me fascina en estos momentos es el punto de inflexión que estamos viviendo a nivel planetario por eso te decía al comienzo que yo creo que el COVID-19 es una especie de canario es una voz de alerta es algo que antecede y es la antesala de lo que viene y se nos viene encima con proporciones mucho más monumentales que es la crisis climática que vamos a experimentar y es una suerte de prueba de fuego para poder estar listos y dispuestos a acometer ese otro gran desafío que pone en riesgo nuestra supervivencia no estoy aquí hablando con hipérbole y exagerando es real creo que al respecto a mí me ha tocado comunicar y creo que es interesante respecto a estos cambios que se están generando y por qué digo cambios porque sí creo que en estos momentos no solamente la prensa la prensa simplemente muchas veces es un espejo puede ser también una ventana pero es un espejo que retrata lo que está aconteciendo y creo que estamos en un punto de inflexión de cambio paradigmático porque lo decía muy bien Paul Polman este es el exgerente general de de Unilever lo entrevisté hace poco en Nueva York en lo que fue todo el tema de las conversaciones de alto nivel respecto al calentamiento global y él lo decía y era muy interesante perfilarlo como noticia él decía mira yo creo que tenemos que empezar a cuestionar las métricas de nuestra propia economía cuando hay cuando hay guerra el PIB el producto interno bruto sube cuando hay paz el PIB no lo refleja cuando hay contaminación en el Golfo de México el PIB sube cuando el mar está limpio el PIB no lo refleja cuando estás metido en una ciudad donde puedes respirar el PIB no lo refleja cuando estás verdad en una ciudad donde te estás ahogando por la combustión por la industria por todo aquello el PIB sube dime tú ¿cuál es la mejor calidad de vida? ¿es la economía algo que debe estar al servicio del hombre o el hombre al servicio de la economía? ¿debemos cambiar y empezar a transformar nuestras métricas? yo creo que ese tipo de cosa es noticia inquieta y efectivamente genera interés a veces quizá nos falta y lo digo esto de una manera autocrítica creo que a veces nos consume el día a día y tenemos que revisar un poquitito más el mañana y el pasado mañana y creo que voces como la de Greta Thunberg y otras muchas como la de Paul Polman y muchas otras son muy interesantes porque nos están hablando de nuestros próximos desafíos y donde tengamos que de verdad cambiar este paradigma y por eso creo que el COVID-19 también resulta que es un punto de inflexión interesante interesante ¿cuánto de la vieja normalidad estará presente en la nueva normalidad o la nueva normalidad en sus aspectos virtuosos estará para quedarse? son grandes interrogantes yo no pretendo tener las respuestas pero sí me gusta retratar muchas de las respuestas que me puedan dar las personas que tienen mayor campo de visión voy a juntar dos preguntas que salen aquí del público de Cristian y de Fernando Robles Cristian hace relación a la inmediatez de la noticia hoy día sobre todo por Twitter por los fake news por lo que ocurre permanentemente de la inmediatez e inclusive los sesgos esa parte mía no lo dice en la pregunta pero los sesgos ideológicos que hacen noticias sin querer hacerlo entonces ¿cómo informar en situaciones de riesgo dado la pandemia? y la voy a mezclar situaciones de riesgo ¿cómo se informa? ¿cómo se es responsable? y la voy a juntar con la pregunta que hace Fernando la de Cristiana de Fernando Fernando pregunta que también ¿qué relación hay entre la tarea de comunicar y la ética del comunicador? te pongo esas dos preguntas para que nos des una respuesta que tenga que ver con la inmediatez con los fakes que se yo pero que también tenga que ver con esta ética del comunicador y esta ética o este tipo de noticias la ética está tanto en quien comunica como quien recibe también la comunicación y la información yo creo que no somos gente idiota me resisto a esta escuela de periodismo o de comunicaciones donde se pretende que la audiencia es imbécil yo creo que hay que al contrario entender y empezar sobre la base de que tu audiencia es un activo y de que la audiencia es inteligente presuponer aquello dando todas las herramientas que debas dar pero no tratar a las personas como borregos y creo que dentro de lo que es el fake news es muy importante que las personas sean un poquitito más rigurosas a la hora de escoger qué es lo que pretenden creer no somos tontos somos adultos no lo digo como periodista lo digo como ciudadano entonces el comedillo fíltralo sea un poquitito más riguroso medios de comunicación hay muchos chequea haz contrapuntos ve si hay otros medios de comunicación que validan lo que de buenas a primeras te ha señalado un tweet trata de observar cuál es la fuente entonces creo que ahí hay para responder la segunda pregunta también una ética que es muy importante muy fundamental por parte de quien consume noticias no solamente quien las entrega quien las entrega debe tener esa ética que acompaña esa responsabilidad inherente al periodismo donde hay que tener criterio hay que tener rigor y hay que obedientemente ojalá servir al interés público pero más allá de lo que uno pueda hacer creo que hoy la gran apelación gran es a la ciudadanía a ser un poquitito más exigente consigo mismas porque las herramientas están nunca antes hemos tenido tal avalancha de información entonces yo creo que hay que fiscalizar un poquitito más filtrar un poco más y eso es responsabilidad de cada cual me gusta la palabra responsabilidad me gusta más en inglés que en castellano responsabilidad responsability responsability si tú la quiebras es ability habilidad response respuesta es tu capacidad de respuesta eso es la responsabilidad nosotros como periodistas tenemos que tener capacidad de respuesta frente a todo lo que acontece y ojalá obedecer de acuerdo a los cánones de nuestra profesión pero también quien consume tiene que ejercer esa capacidad de respuesta a la hora de recepcionar información que mucha de ella es basura uno tiene más de dos dedos de frente para poder determinar qué creer y qué no voy a hacerte dos preguntas más y después vamos a abrir el micrófono para que la gente que quiera preguntar directo pregunte directo ya saben las reglas la regla es que se tienen que presentar en 10 segundos para que Amaro pueda saber quién es a qué se dedican y después abrimos la pregunta para que se preparen por mientras la primera pregunta que también viene del público la primera del público la otra va a ser un chiche que te quiero preguntar al final es no es casualidad y no es raro como dice Guillermo que los propietarios los medios de comunicación tienen propietarios aun cuando a veces sean televisión pública los medios de comunicación tienen propietarios ilegítimos intereses pero esos intereses no necesariamente responden al bien común cómo debe ser el comportamiento del comunicador si piensa que estos intereses colisionan con los intereses que tú mismo que el comunicador tiene en Perú dice tenemos un oligopolio en los medios qué crees tú que se puede hacer frente a esta situación bueno es un problema que también tenemos en Chile y yo argumentaría que es un problema que tenemos en muchos otros países y me parece además muy interesante es una muy buena pregunta y creo que frente al oligopolio existen sin embargo un sinfín de alternativas ahora hay otras plataformas hay plataformas digitales hay en estos momentos lo que ha pasado es que la tecnología se ha democratizado es cada vez más barata y más personas entonces tenemos problemas pero también tenemos virtudes tenemos que personas desobedientes pueden ser generadoras de noticias y generadoras de fake news pero también sabemos que hay personas que sin embargo con su cuota de rigor también pueden generar noticias que son interesantes como vitrinas alternativas a los medios de comunicación tradicionales que están dentro de ese oligopolio el oligopolio a su vez también en un marco de competencia y de libertad compite de tal manera que si por ejemplo sirven a un interés económico porque son patrocinados porque son directamente auspiciados por ese poder económico no es del todo muy admisible soslayar cierta información porque van a caer entrampados en el juicio público la gente no es tonta y también se va a dar cuenta de ello en esta suerte de competencia por lo menos tenemos la posibilidad de tener más y mejor información a mí me tocó un debate muy interesante cuando estuve en Cuba en la facultad de periodismo claro yo era corresponsal de CNN y me zurcieron en un momento dado porque los alumnos se me increpaban y me decían tú estás al servicio del capitalismo y del consumo y del mercado porque dime quién te publicita en las páginas y te diré qué publicas y qué no y sí en parte tienen y podrán tener algo de razón pero no del todo porque yo lo que le señalaba como contrapunto es a ver si tú trabajas en el Granma el periódico que hay en Cuba el periódico ¿qué otra vitrina alternativa tienes? y si resulta que no te congracías con tu empleador que es uno ¿dónde vas? ¿cuál es la alternativa? no la hay y incluso en ese tiempo que todavía estaba Fidel Castro les hice la pregunta con todos los bemoles que implica una democracia y donde hay intereses económicos y demás a mucha honra el Washington Post tumbó un presidente el Granma ¿podría tumbar a Fidel Castro? no lo creo ¿verdad? entonces claro todos lidiamos con problemáticas pero yo creo que a lo menos en este marco de cierta libertad tenemos alternativas y creo que eso es fundamental a entender que si bien hay y es ineludible ciertos ciertas concentraciones muchas veces no solamente en Perú sino en Chile y en otras latitudes de medios de comunicación a manos de unos pocos la verdad es que uno puede navegar y tiene a su vez también otras alternativas que son importantes y nosotros como periodistas desde adentro siempre podemos argumentar eso a mí yo a mí no me han censurado nunca yo no he tenido censura ni en CNN cubriendo lo que fue la guerra en Afganistán en Irak y demás ni por parte de CNN ni por parte de la Casa Blanca ni tampoco del Pentágono tampoco tuve censura en su momento verdad en TVN que es un un canal público que trabaja para el Estado pero a veces se malentiende y el gobierno piensa que puede tutelarlo y no es el caso yo no tuve por lo menos censura ahí y tampoco la he tenido ahora en el Canal 13 que pertenece a un grupo económico y pertenece verdad a Andrónico Luxich entonces creo que que uno puede navegar en estas aguas con bastante solvencia me voy a hacer mi pregunta gracias por la respuesta me voy a hacer mi pregunta y después damos el pase para que se vayan preparando cuando tú recorres el mundo me alargo demasiado las respuestas o está bien está perfecto bueno hasta ahora yo veo aplausos y gente haciendo así entonces entonces confiemos en la audiencia como dices tú yo los veo felices a ver no sé están contentos aplauden a ver pongan algunas caritas de aplausos o de eso para ver exactamente ya está bien parece Amaro me alegro me alegro cuando tú te paseas por el mundo y te ha tocado estar en lugares y me imagino que has estado en Perú además no lo hemos conversado nunca pero me imagino que has estado en Perú claro que sí ¿qué te imaginas de Perú? ¿cómo ¿cómo relatas Perú? ¿qué es lo que aparece Perú en tu cabeza cuando aparece la palabra Perú? ¿qué evoca? ¿evoca comida? ¿evoca gente? ¿evoca machu pichu? ¿evoca pisco? ¿qué hay que tú digas hay una fama mundial que hay que aprovechar? ¿cuáles son esas cosas que no quiero que me digas que es una sociedad linda la es no quiero que me digas que fue una persona lo son quiero decir cuando tú se habla de Perú ¿qué es lo que tú dices que hay oportunidades porque ya está desplegada la marca por todo el planeta? ¿qué es lo que tú imaginas de Perú? Perú inmediatamente en mí evoca a mi pata peruano que fue mi camarógrafo íntimo amigo padrino de mi hija que me acompañó en guerras y en cuanto conflicto y vicisitudes hay que es Guillermo Galdós un tipo acojonante peruano notable con el que trabajé en distintas partes del mundo eso de buenas a primeras es uno de mis mejores amigos y Perú para mí por eso en lo inmediato es muy fraterno y después Perú en cuanto a su historia es y cultura es de una riqueza tan exquisita como lo es por ejemplo su patrimonio culinario su patrimonio gastronómico y lo digo no a modo de cliché porque me parece que retrata muy elocuentemente el crisol de culturas que hay en Perú y como han podido confluir en una misma cacerola y es una maravilla de país que a mi juicio tiene una riqueza francamente envidiable tienes de todo expresión musical también que belleza tienes la manifestación andina la afro lo tienes todo la verdad es que Perú para mí es como sus mercados es muy variopinto es pintoresco es exótico Perú me invita a olfatear y me da enorme felicidad porque tengo mucho cariño hacia los peruanos con los que he tenido el privilegio de compartir perfecto maravilloso abrimos las las preguntas aquí al público por favor acuérdense tienen que levantar la manito o abrir el micrófono y después decir en cinco segundos de dónde hablan para saber si son del gobierno de la academia de la sociedad civil de la andas a ver tú entonces abrimos las preguntas Karina tiene el micrófono abierto ¿Quién? Karina ya Karina no la veo pero démosle se va Zoom es inteligente Zoom hoy día la plataforma que estamos para que los que no sepan tiene una valorización más grande que las siete compañías aéreas del mundo el Zoom vale y está valorizado hoy día en más que las siete compañías aéreas del mundo así que Zoom ha tenido que inventar que cuando la gente habla y se pone micrófono no lo tenían hace un mes y medio la gente aparece en la pantalla así que si Karina habla va a aparecer en la pantalla todos adelante Karina Karina antes de que hables además también a propósito de Zoom y para el emprendimiento y el emprendimiento digital que creo que es absolutamente esencial a lo que pueda ser también esta conversación y me abro a hablar acerca de ese tema es interesante porque claro Zoom ha crecido exponencial pero ponte tú que en Chile y esto es interesante porque estas cifras se están empezando a dar a conocer en marzo apenas el 12% tuvo algún contacto con el comercio electrónico hoy es un 49% y hoy además también estamos hablando de que muy mayoritariamente la gente está optando por la PyME digital lo cual es fascinante y porque además están enseñando maneras de cómo poder trasladar tu emprendimiento a estas plataformas lo que me parece excelente y ahí los medios de comunicación tenemos mucho más excelente Karina García por favor está sin cámara y sin micrófono o sea no te vemos y no te escuchamos Karina tienes que activar tu micrófono ahí sí te escucho ¿cómo estás Karina? ¿qué tal? muy bien participando acá en la reunión en Zoom me parece muy interesante Karina tienes como acercarte un poquito más a tu micrófono que te escuchamos muy bajito o hablar un poquito más fuerte me escucha mejor sí perfecto no no Karina estás con un problema de conexión si quieres puedes escribir la pregunta por el chat y la leemos por acá por mientras ofrecemos la palabra mejor a ver no sé si está mejor en realidad no es hacer alguna pregunta sino participar presentarme en realidad yo estoy acá tratando de conocer este sistema en el celular y de repente lo he activado al micrófono pido las disculpas pero sí estoy participando escuchando y saludar a todos por los temas muy importantes que se están no perdimos sería mejor si puedes escribir la pregunta o el comentario y lo leemos acá perdona pero yo no te logro escuchar hay un problema de conectividad así que Karina te invitamos a que en el chat puedas ahí hacernos tu pregunta o bien poner el comentario lo que querías decir dijo que le activó el micrófono sin querer pero quería presentarse y agradecer por los comentarios que estamos ah genial muchas gracias a ti Karina tenemos a David y después David Pari y después Víctor Sandoval perfecto David y Víctor adelante por favor a ver cómo me copian por favor en esta oportunidad de esta hora de la noche escuchamos estereo David estereo ok pero David tú eres un comunicador sin lugar a dudas tienes hasta ese tono perfecto de comunicador que relácta bueno en primer lugar quiero agradecer quien habla así efectivamente soy licenciado en ciencia de la comunicación social mis padres son periodistas son decanos aquí en la región Moquegua quien les habla le habla el licenciado David Pariyana de la región Moquegua del puerto de Hilo actualmente trabajando para el sitio pesquero Hilo como encargado de relaciones públicas bueno sin duda alguna en lo particular es un privilegio conozco la trayectoria he seguido en imágenes esa valentía de esta persona como es Amaro Gómez Pava sin duda alguna en esta oportunidad nos sentimos creo honrados con esta esta charla a veces creo la metodología actual que debe ser así explicar conversar no necesariamente entrar con la una ponencia algo con algo tratar de imponer algo creo que interesante siendo alguna que eso quería un pequeño una pequeña antesala en esta oportunidad y asimismo actualmente a lo que me iba en esta oportunidad a ver este conocemos como le comentaba sobre la valentía como corresponsal de guerra que ha sido en su momento dado nuestro colega Amaro Gómez ahora ahora en esta pandemia ¿cuál crees que sea la participación correcta de los comunicadores sociales actualmente que se observa y de aquellas personas que participan presencialmente en esta pandemia ¿cómo es que deben de participar de buscar la información? así como se está observando por ejemplo en Perú vemos a muchos colegas no sé si tirarlos de responsable pero bueno ya eso creo que está en la conciencia de cada quien en este caso ¿crees tú que como están saliendo actualmente algunos sin protectores para buscar la información entre comillas algunos dicen bueno soy valiente ¿no? voy a ir a buscar información de COVID-19 me voy a ir a un hospital y de ahí estoy en medio de esa carga viral me transporto para aquí me transporto para allá voy a una conferencia de prensa en un día están como en 10 actividades ¿cuál sería tu recomendación a todos los comunicadores sociales en esta oportunidad en esta situación que vive a nivel mundial nuestro mundo como es esta pandemia del COVID-19 ¿cuál cuál debe ser el comportamiento correcto de nosotros los comunicadores para recoger la información y trasladarla ya que tú has estado en algo similar estar en un conflicto donde creo que ir a una donde estallan las bombas me imagino habrás tenido las recomendaciones y sabes cómo entrar a este tipo de situaciones un poco bien conflictivas bien problemáticas bien catentes como se dice muchas gracias muy amable oye David querido colega primero te mando un abrazo muchas gracias por tus palabras y decirte que sí que la preparación es clave porque primero necesitamos saber operar allí donde nos toque trabajar eso es esencial en una guerra eso supone tener el entrenamiento de comandos como lo tuvimos nosotros aquellos que vamos a conflictos nos adiestran nos preparan para poder observar un campo de batalla como si fuéramos soldados siendo periodistas para poder perdurar en el conflicto para entender las lógicas para poder además no salir o bien en una bolsa plástica o mutilados y eso es fundamental para estar al servicio de la información y poder entregarla sin comprometer a los equipos dicho eso además también en esa preparación militar donde nos adiestra en mi caso fue el SIS que son los comandos británicos lo que es fundamental ahí además es también tener una noción de poder salvaguardar a tu equipo no solamente extremar las precauciones en uno sino también en los otros y te voy a contar una anécdota en la diferencia que hay entre una unidad militar y una unidad de periodistas comandada por un periodista cuando tienes a un camarógrafo tienes productor en fin ahí sin embargo a diferencia de la unidad militar en el equipo periodístico no hay una jerarquización per se si bien hay una cabeza lo que ocurre es que cualquier toma de determinación tiene que ser absolutamente unánime si una persona pone en duda una misión se aborta no se hace en consideración justamente también a la preparación que ese otro en tu equipo tiene entonces a lo que apunto con esto no solamente uno tiene que cuidarse uno tiene que entender respetar y cuidar al prójimo que forma parte de tu equipo y somos un todo cohesionado creo además para más ahondamiento en torno a esta crisis que cuando eres un comunicador eres un referente porque muchas personas te ven te escuchan de alguna manera si es que estás en televisión si no estás en televisión no importa al ser un periodista eres observado también más de cerca y creo que hay que practicar lo que uno predica y si los medios de comunicación haciendo eco de las recomendaciones sanitarias están señalando que hay que usar los resguardos entonces también hay que ponerlos en práctica eso yo creo que es de perogruyo creo en Perú que es muy importante además el ser absolutamente y despiadadamente fiel a lo que está ocurriendo no casarse necesariamente y contrastar siempre las cifras como también se puede hacer en Chile oficiales con las no oficiales pero que vengan de fuentes fiables como por ejemplo pueden ser los epidemiólogos o pueden ser también el colegio médico u otras instancias creo que también es muy importante el poder asistir atender y poder retratar a comunidades que puedan estar más marginadas me preocupa por ejemplo lo que pueda estar pasando en zonas andinas de Perú donde a veces los medios de comunicación tienen más dificultad me preocupa también qué es lo que está ocurriendo y cuál es la lectura de la pandemia en el Amazonas peruano en la selva donde hay una mayor precariedad donde a su vez también hay poblaciones que son altamente vulnerables a esta carga viral que implica el COVID-19 creo que esos son los aspectos que son muy importantes a poder retratar sobre todo en el día a día en lo que hagas tener empatía poder entender al otro y poder además también y creo que eso es fundamental tanto en el caso de los vivos como de los muertos entender que también en vida o en muerte hay dignidad humana y protegerla muchas gracias seguimos con las palabras creo que Víctor Sandoval hola a todos buenas noches bueno yo soy comunicador del proyecto Derpiura comunicador comunicadores Amaro aquí como somos una cofradía son un club de comunicadores de América Latina bueno agradecer Amaro por la exposición el tiempo brindado hoy y mi comentario iba justo con lo que ha finalizado en Perú de hecho tenemos una brecha digital muy grande en distintas zonas como la andina incluso en la selva en donde es bastante complicado que comunicadores y la población en general puedan acceder a medios digitales y eso pues dificulta también que se puedan aprovechar las TIC las tecnologías de información y bueno quería partir con eso y consultarte cuál sería nuestro rol nosotros como comunicadores de parte tal vez de la academia y del gobierno funcionar el gobierno para poder darle unos pasos unos primeros pasos de solución a esta gran brecha que tenemos porque hay comunidades en los que incluso solo hay una radio comunitaria en los que ese es su único medio en el cual se pueden informar esa población y a veces solo cuentan con algunas fuentes que les llegan cada cierto día o cada ciertas horas ¿cuál sería nuestro papel desde la academia desde el gobierno para ayudar a poder solucionar ese tipo de brechas que existen y que son fuertemente marcadas en nuestro país y en varias regiones? Muchas gracias Amaro muchas gracias a todos Me agradezco la pregunta querido colega y yo creo que al final claro no podemos solucionar la brecha digital per se pero lo que sí podemos hacer es dar cuenta de esa brecha digital y creo que nuestra función es esa muchas veces se dan por sentadas cosas que no son tales nos ha ocurrido una y otra vez también en Chile donde por ejemplo tuvimos a un ex ministro de salud que se sorprendió con los niveles de hacinamiento que había intradomiciliario en las localidades más marginales de Santiago donde se sorprendió porque dijo uy no la verdad es que no me imaginaba que hubiesen tantas personas bajo un mismo techo y qué decir de la brecha digital cuando se da por sentado también que muchos trámites se puedan hacer online ¿de qué me hablas? ¿de qué me hablas? y creo que el decir eso de una manera quizá más elegante si se quiere o si no con desparpajo ¿de qué me hablas? es importante hacerlo es importante resaltar que no todo el mundo tiene ese acceso no podemos solucionar el problema pero sí podemos dar cuenta del problema y creo que eso es lo fundamental yo te lo retrato con una anécdota interesante porque a veces claro las personas piensan han por sentado cosas quizá me estoy yendo un poco por los márgenes pero te cuento lo que me pasó a modo de anécdota en Afganistán yo estaba trabajando ya llevaba dos meses y muchas personas se preguntaban en ese entonces ¿cómo es posible que Osama Bin Laden no sea capturado? que no hayan dado con Osama Bin Laden ¿cómo? ¿cómo? entonces un día decidí mostrar a mi audiencia mayoritariamente occidental lo que es los modos en Afganistán y saqué una fotografía que era más o menos verdad así de grande de Osama Bin Laden y me la llevé al mercado al bazar y los tiempos de guerra hay momentos verdad de mucho fuego y de repente hay momentos de calma y donde la vida recupera ciertos visos de normalidad y hay un bazar fui al bazar y fui con la fotografía de Osama Bin Laden y les pregunto a los afganos ¿quiénes? y no sabían responderme no sé me decía una señora no sé me decía verdad un adolescente y después verdad otro señor mayor y claro lo que ocurre verdad es que en Afganistán no hay una representación gráfica de nadie es una cultura musulmana hay a su vez también una brecha tecnológica brutal la gente no sabe visualmente como todos conocíamos a Osama Bin Laden en Afganistán no y cuando después abandonaba la fotografía y les preguntaba derechamente y les decía ¿sabes a esas mismas personas quién es Osama Bin Laden? todos sabían nadie lo reconocía visualmente pero todos sabían quién era y ahí te das cuenta de que muchas veces das por sentadas tus lógicas en otros lugares y en otros contextos aquí el gobierno ha cometido errores que probablemente son absolutamente involuntarios una y otra vez de dar por sentado que efectivamente hay una capacidad digital mayor de la que existe o de que la gente puede tener recursos también para poder estar online cuando muchas veces no los tiene y creo que nuestra responsabilidad es simplemente señalar y decir oye ¿sabes qué? pongamos la pelota a pie de piso ¿quién tiene que ser? una pregunta entre medio muchas gracias entre medio sé que hay una persona más Fran y nos quedan los últimos minutitos te voy a hacer la pregunta dado que hablaste del ministro de salud entonces te voy a hacer una pregunta al revés y lo voy a contextualizar para la audiencia peruana que a lo mejor no escuchó esto hace no sé hace cuánto habrá asumido el ministro de salud nuevo debe ser unas cinco semanas seis semanas no sé por ahí en Chile hubo un cambio de ministro de salud había un ministro de salud que enfrentó la pandemia estamos viviendo todos con una cierta lógica con muchos niveles de incertidumbre con muchos niveles de ver qué es lo que se venía con un sistema tecnológico informático muy deficiente porque ningún país estaba preparado y enfrentó esa pandemia de esa manera fue relativamente duro con la prensa la prensa fue duro con ello o sea hubo una disputa ahí tú corrígeme a paro después si estás de acuerdo o no pero hubo una tensa relación entre medios de comunicación y ministro de salud después apareció otro ministro de salud yo creo que debe haber sido la tercera o cuarta o quinta conferencia o sea fue en sus primeros momentos iniciales donde se dio la pregunta difícil y el ministro de salud dice no sé no sé y le traigo la respuesta mañana pero la verdad es que su pregunta no lo sé y lo que parecía era en política que iba a ser una cosa una debacle porque el ministro no sabía y que iba a quedar en la embarrada porque los ministros la gente tiene que saber todo fue muy bien aceptado fue muy bien valorado no fue noticia no hubo ningún problema el momento de ese momento de la conferencia de prensa los periodistas ahí aceptaron siguió entonces la pregunta es ¿cómo ha cambiado eso Amaro a juicio tuyo de esta lógica de seres humanos que tenemos que saber todo tener control tener respuesta para todo versus un mundo que parece ser que es más vulnerable más humilde que valora más el no saber que valora más la honestidad y pareciera ser que ciertas cúpulas políticas todavía no se ve eso como que el no saber el pedir disculpas el estar absolutamente humilde ser más vulnerable pareciera ser que es una gracia más que una desventaja ¿lo ves similar? ¿te pasó algo con esa conferencia? ¿cómo lo viste que la respuesta sea un no saber y el comprometer es entregar respuesta? ¿cómo lo viste ahí? aterricemos esto a escala humana ¿con quién prefieres estar? con una persona que sabe lo todo aunque sabes que no lo sabe todo con una persona que es arrogante que pasa a llevar a otros que son igualmente competentes que él cumpliendo otras funciones y que en medio de la incertidumbre dicta como si supiera y además se jacta prematuramente de éxitos que finalmente no fueron o prefieres estar con alguien que es un poquitito más humilde frente a la adversidad y que se humaniza y que ante una pregunta dice simplemente no lo sé a mí eso me brinda curiosamente mayor confianza no menos que me brinda mucha menos confianza es quien dice saberlo todo volviendo a la analogía de la guerra y de la cobertura una de las cosas que nos decían por ejemplo los comandos británicos era ¿te acuerdas de esa imagen clásica del tipo que está con la camisa abierta el Amazonas en el pecho un velludo verdad la granada colgando y tiene además un fusil y se las da de Rambo y te dice ven conmigo yo sé yo sé por dónde llevarte y todo lo demás la primera recomendación de estos comandos que probablemente son lo más granado a nivel militar y lo mejor y más sofisticado que puedas conocer en tu vida ellos dicen con ese que dice saberlo todo ni a la esquina lo vulnerable la humildad parece que empieza a agarrar un efecto positivo hoy día en la televisión en las comunicaciones está súper bueno a modo de anécdota incluso con otra experiencia que yo sé que me alejo un poquitito de la pandemia pero guarda relación yo una vez viajé a Afganistán desde Uzbekistán tomando un helicóptero para entrar a Afganistán Uzbekistán Afganistán y teníamos que sobrevolar las montañas yo venía de Londres y mi camarógrafo en ese momento no era mi pata peruano sino que resultó ser en las primeras etapas un japonés mayor delgado un hombre bastante mayor y venía de las oficinas de CNN en Tokio entonces yo a Giro no lo conocía y cuando tú estás por entrar a una guerra estás en un estado como de cierta melancolía de cierta pena y lo digo esto a modo de confidencia porque lo que ocurre es que es un viaje niñal no es un viaje circular no sabes si vas a retornar a casa pero te lo guardas lo callas porque no quieres preocupar a la gente que te quiere con lo cual nada no dices nada pero todo lo ralentizas si estuviera yo tomando una copa contigo y por ir a una guerra estaría casi grabando todas estas instancias como gozador de la vida pero pensando se volverá a repetir dicho eso voy con Giro que también están las mismas y estamos en un helicóptero un helicóptero ruso y estamos prácticamente así sorteando unos vientos feroces porque hay unas montañas muy altas y el helicóptero pasa de repente con unas ráfagas que si el viento se lo lleva y en eso interrumpo esa burbuja melancólica en la que está y le digo Giro le digo es esta tu primera guerra y él me dice de cortas palabras yes yes it is si lo es entonces cuando llegamos a la base hay pocos medios de comunicación Felipe era un lugar muy difícil logísticamente y éramos los primeros en llegar pero estaban algunos de los grandes y veteranos la tribu como se denomina cuando hablas de los corresponsales de guerra y entonces se baja Giro e inmediatamente llega un tipo verdad y le dice Giro que alegría verte te acuerdas de mi timor del este una guerra se acerca otro y le dice Giro te acuerdas de mi que gusto verte Yugoslavia Giro se acerca otro te acuerdas de mi Sierra Leona joder y yo estoy viendo esta escena y de repente viene uno más veterano y más canoso y le dice fuck Giro how are you man how's it going remember me Vietnam Vietnam y le da un abrazo entonces cuando después estoy en el jeep a solas con Giro le digo oye Giro le digo ¿por qué me mentiste? me dijiste que era tu primera guerra y claramente llevas muchas en el cuerpo y él compungido muy al estilo japonés me dice me dice so sorry perdón perdón me dice lo que pasa es que para mí siempre es la primera guerra esa es la actitud siempre del otro desconfía en toda armitud humana muy bonito muy bueno wow Felipe tenemos las últimas dos preguntas ya vamos justito en el tiempo así que les pido a Ismael López y a Francisco Medina que vayan directo al grano con sus preguntas para que alcancemos dentro del tiempo Ismael doy la palabra soy Ismael López jefe de comunicaciones de compañía Minera Poderosa y yo quería plantear un problema que tuvimos justo con la agencia andina la agencia de noticias oficiales de Perú perdón Ismael Minera Poderosa es una gran minera que de Minera Poderosa es una empresa de mediana minería de capitales peruanos que está ubicada en la región La Libertad en el distrito y provincia de Patás tuvimos una dificultad respecto a contagios del COVID que sucedió en otra minera vecina que está en otro distrito que es Parcoy que se llama Horizonte por error en la conferencia de prensa el presidente regional de la libertad o perdón gobernador regional de la libertad en vez de decir poderosa dijo Horizonte la agencia andina publicó la información como si nosotros hubiéramos contagiado si no teníamos ningún contagiado eso generó todo un problema porque las familias comenzaron a las 5.000 familias que trabajan con nosotros comenzaron a preguntar quién de los familiares estaba contagiado y bueno cuando tuve que hacer la investigación para hablar con el representante de la agencia andina que era un amigo él no quería modificar porque se basaba en que el presidente regional había dado ese dato a pesar que por un tema de geografía Parcoy es distinto a Pataz él hablaba de contagiados en Pataz de la minera poderosa que está en otro distrito y los contagiados eran en el distrito de Parcoy el gobierno regional había hecho una aclaración pública del error en la conferencia de prensa el periodista que hizo la redacción había acotado la noticia de que era Horizonte pero como le había enviado la grabación original el editor se cerraba en que el contenido que estaba en la grabación era lo que tenía que publicar me tomó casi 3 horas explicarle las diferencias y todo el daño que nos hacía el publicar algo que no tenía el mínimo de cotejo geográfico de que no es lo mismo un distrito que otro que no tenía el cotejo de la información oficial que ya había salido la aclaración basándose en una grabación que era claramente un error y me parece que no ha sido el único error que ha tenido la agencia andina que es la agencia oficial del gobierno que uno repercute o difunde la información porque es oficial con una persona que se hizo pasar como científico y que estaba encontrando la vacuna del COVID y lo entrevistaron varios medios y casi todos los periodistas que cometieron ese error de entrevistar a uno que era un actor inclusive la película que dice que había estrenado en China después mencionaron que no existía esa película y difundieron información e hicieron patinar a varios periodistas hoy en estos tiempos de la rapidez de la información que tan valioso es la responsabilidad y la ética de lo que publicamos incorrectamente simplemente por no googlear o verificar la información o hacer un mínimo de cruce de fuentes que yo le decía por ejemplo a este colega ¿por qué no me levantas el fondo y me preguntas sobre si tengo contagiados en la mina que es lo mínimo que hace un periodista para contagiar la información no solamente publicar y reproducir por más que sea del gobernador que cometió un error ¿no? Ese era un comentario que quería compartir y poner a la mesa de lo importante la responsabilidad y el daño que causa porque en el caso particular de Poderosa fue comunicar uno a uno a las 5.000 familias que no había ningún contagiado ni enfermo y eso pues fue casi tres días de trabajo a todo el equipo ¿no? Gracias Ismael Yo te entiendo y lo lamento Ismael la circunstancia negligencias abundan en cualquier tipo de gremio o profesión estoy excusando al contrario creo que está mal hecho a mí me preguntaste y yo te digo yo soy de la escuela de que prefiero llegar más tarde pero bien a rápido y mal porque al final hay un viejo adagio que es árabe y que es muy cierto la credibilidad crece lenta como una palmera y cae rápida como un coco y la verdad es que en nuestro medio la confianza la credibilidad es fundamental y si tú quieres desahogarte y desquitarte ve a la competencia y también fíltrales la magnitud y la cantidad fehacientemente y con el fundamento y que lo puedan chequear de errores que ha cometido dicha agencia haz noticia de la mala entrega de noticia excelente frank creo que tenemos la última pregunta si francisco medina y nuevamente pedimos que ojalá sea una pregunta directa ya que estamos justito en el tiempo francisco puedes prender tu micrófono que tal buenas noches con todos buenas noches señor amargo bueno yo tengo una pregunta y es referente a si bien es cierto los poderes del estado del sector público se encarga de todo este tema de la pandemia que tan importante o cual es el compromiso que debe tener también digamos las empresas privadas tanto multinacionales o transnacionales en el país donde se encuentran para comunicar o informar o tal vez aportar a que no no sea tan eh perjudiciar la pandemia para todos entiendo tu pregunta francisco y la verdad es que creo que el mundo privado no puede marginarse de una pandemia de esta envergadura y en general no puede marginarse creo que es una gran lección es parte de lo que decía felipe cuando hablaba de estos ecosistemas y creo que uno recuerda siempre a los privados ya sean grandes empresas o pymes que en circunstancias adversas unen el hombro y ayudan a otros y creo que a ver nosotros por ejemplo en en lo que es televisión estamos también incluso haciendo una cosa interesante que es llamando a varias empresas para que puedan de una manera desinteresada promocionar la virtud de héroes anónimos gente sin atender el costo-beneficio o la calculadora está haciendo cosas por otros y estamos tratando de promocionar justamente en aras a lo que anticipamos que se nos viene que es una crisis económica brutal estamos tratando de promocionar por ejemplo la virtud humana en sus múltiples dimensiones tanto aquellos que por ejemplo a través de lo que yo señalaba como apaño tupime privados que financian instancias como estas para ayudar a chilenos en estos momentos de crisis como también quizá lo estaba haciendo anteayer un café pendiente un café sencillo que hay en el centro de Santiago pero donde la locataria que es una persona de clase media muy esforzada dijo bueno yo aprendí que en Italia y en España cuando ellos estuvieron en una crisis brutal económica había esto que se llamaba el café pendiente que es que si tú tenías algo de dinerillo tú pagabas tu café y después ponías un poco extra para un pendiente pendiente que pudiese reclamar aquel que no tiene tu misma suerte que entra al mismo café y resulta verdad que dice oye ¿hay algún pendiente? sí claro boom y te lo da y hay un sentido de comunidad hay un sentido de solidaridad hay un sentido de empatía y ejemplos tan grandes como paño tu pyme u otros aportes y ejemplos más pequeños como este café pendiente son ejemplos de virtud que puede promover también la empresa privada y creo que es fundamental que lo haga y hay una ventaja para la empresa privada también que lo haga y es que esa virtud que retrata al retratarla la hace propia y es muy bonito porque está promoviéndola y eso yo creo que va a ser fundamental siendo las 21-27 en Chile 20-27 en Perú si pudieran grabar esto Fran con celular para mandarlo después me gustaría despedir esta linda sesión con dos cosas la primera es aquí hemos estado tomando vino chileno yo parece que estoy más bohemio que tú no yo me he servido dos esa es la verdad tú no te has servido eso es la trampilla y quiero mostrar además que efectivamente aquí tengo piscos peruanos hola vamos al señor me parece estupendo se nota que además han sido consumidos no solamente están de botella pero bueno es para ir cerrando entonces para ir cerrando Amaro invitarte a la siguiente reflexión para que te despidas te quiero dar las gracias de antemano porque después de tus palabras vamos a cerrar literalmente vas a cerrar pero invitarte a la siguiente reflexión me pasa económicamente socialmente y culturalmente que América Latina tiene mucho que decir al mundo tiene mucho que decir porque hoy día a juicio mío no es literatura es lo que creo por lo que he visto nos toca trabajar en muchos países pero América Latina tiene fortalezas hoy día que el mundo necesita somos seres tribales somos seres de comunidades somos seres de seres de acompañarnos juntos y en esa lógica me gustaría a mí efectivamente pensar y mirarnos como países hermanos yo lo he dicho aquí públicamente creo que las disputas que tenemos con Perú son soslayables creo que la tele nos pone más cosas las que somos aquí tenemos una comunidad rica aquí tenemos una comunidad que aprendemos respeto con mi vida al pueblo peruano le he perdido disculpas por todas las tonteras que como chilenos y historia podamos haber hecho entonces mi pregunta y lo mismo con Paraguay lo mismo con Argentina creo que tenemos algo que aportarle al mundo hoy día relevante la gente quiere venir a nuestros lugares podemos inventar la ruta Machu Picchu San Pedro de Atacama o sea tenemos tanto por hacer y estamos con tantas disputas no solamente de países también en las regiones yo también veo en Perú como algunas regiones pelean entre regiones en Chile Arica pelea con Santiago Rancagua con Puerto Montt o sea estamos llenos de divisiones y mi invitación y lo que te quiero invitar a que hagas final mi invitación es que efectivamente nos pensemos como un continente que tiene mucho que ofrecerle al mundo porque tenemos esencias valóricas éticas vitales y tribales que son súper necesarias para el mundo hoy día entonces quiero despedir esto y quiero dejarte a ti que nos hagas una linda invitación como te sueñas el continente Amaro como sueñas este continente al cual llegaste el cual colonizó tu país pero al cual llegaste tú y que te ha dado amistades comidas equipos de fútbol bueno te ganamos en el mundial pero yo creo que tú celebraste con Chile como te imaginas este continente Amaro conectado unido haciendo una contribución al mundo quiero cerrar con eso porque sé que eres un latinoamericano de corazón y creo que hoy día tenemos una virtud para darle al mundo así que Amaro si nos puedes decir cómo te imaginas este continente y con eso cerrar y agradecerte por todo este espacio por tu virtud y por tu cariño pero encantado y las gracias es a ti yo me lo imagino como la figura anterior cuando me preguntaste por Perú inmediatamente el preguntarme por Perú me llevó a mi amigo del alma Guillermo Galdós y a otros amigos también con los que he compartido buenas copas y buenos piscos bien me llevó inmediatamente a esa imagen que es preciosa de los mercados las ofrendas la generosidad que tiene en lo que es ese mostrario de color de sabor y al final la mejor analogía para lo que es América Latina y su potencialidad es lo que tiene por ejemplo un Perú en cualquier mercado y con toda esa diversidad hacemos finalmente la mejor de las gastronomías y los mejores platos y tendemos la mejor mesa y ponemos la mejor sobremesa y yo creo que esa es la invitación yo siendo chileno y español tengo tengo este encantamiento con la región y me encanta América Latina pero como español también aprecio lo que ha hecho Europa y que tiene pendiente América Latina Europa ha vivido escenarios bastante más duros que América Latina en tiempos recientes la primera guerra mundial a falta de ella la segunda y después verdad sucesos varios y sin embargo hay un sentido de unidad y creo que ese sentido de unidad hay que entregarlo hay que darlo hay que rendirlo y dejarnos también de nimiedades sobre todo en esta pandemia que lo que resalta es que estamos todos en una modalidad afortunadamente de sobrevivencia que nos ha puesto y nos ha advertido de lo que es importante y lo que no es las retillas es la tontería y el ruido hay que recuperar el mercado lo muy variopintos que somos y lo muy bien que hacemos verdad un buen plato de comida para que comamos nosotros y también otros yo creo que por ahí va la invitación muchas gracias Amaro como es Pablo Luis Carlos te dejo la palabra a ti por favor gracias y no a suyo yo me retiro y adelante estudios para que puedan cerrar esta transmisión encantado gracias por la invitación muchísimas gracias Felipe muchísimas gracias Amaro realmente muy muy interesante el conversatorio que no ha sido una charla ha sido un conversatorio y esta actividad ha sido bastante interactiva hemos tenido bastante participación de parte de David de parte de Víctor de parte de Karina estoy muy contento realmente con la experiencia y con la actividad me quedo con algunos mensajes me gustó mucho lo del café pendiente lo he apuntado también me gustó también mucho de la idea de tener a los medios de comunicaciones como Empresas B y finalmente el sentido de la unidad el sentido de la comunidad que es finalmente algo que buscamos con estos proyectos también porque buscamos dinamizar y acelerar los ecosistemas de innovación y uno de esos objetivos es conectarlos con otros tener ese grado de articulación y conectarlos con otros y en un futuro vamos a poder tener no sé a un ecosistema liberteño de Urano o de San Martín conectarse con aquellos de Chile de Argentina de Paraguay de Ecuador y poder tener esa actividad no solamente económica sino también social y de personas que es finalmente lo que buscamos Gobierno del Perú El Perú primero y de otros importante no solamente que no solamente donde no solamente también que no solamente